Marcos Díaz, un nadador de aguas abiertas, un gran atleta dominicano, se desempeñó como funcionario del Ministerio de Deportes. A él le preocupa el tema del dopaje o las pruebas antidopaje que deben hacerse en la Liga Dominicana de Béisbol a los jugadores de los seis equipos, algo que no ha estado ocurriendo. Le llama mucho la atención el hecho de que, siendo el país signatario de la Convención Mundial contra el Dopaje en el Deporte desde su creación en el 2005 hasta la fecha, el gobierno no ha dado ese paso para tomar el toro por los cuernos cuando es un mandato, dice Marcos Díaz. Él preside la Convención Mundial contra el Dopaje en el Deporte de la Unesco. sugirió en entrevista con el Diario Libre, como la Liga de Béisbol Dominicana, cómo puede implementar un programa en un tramo de cuatro años, cómo no puede hacerlo. Él ha venido enfocando ese tema. Nosotros, en diferentes plataformas, nos hemos referido, sobre todo aquí en televisión y en radio, a ese punto en particular. ¿Por qué en la Liga Dominicana de Béisbol Otoño Invernal no se llevan a cabo pruebas antidopaje? Si somos afiliados a Major League Béisbol, pero también cabe una segunda parte de la pregunta. Así como Major League Béisbol hace fuerza para que se cumplan otros requisitos y así como los equipos de grandes ligas le ponen muchísimas trabas y condiciones a sus peloteros jóvenes para jugar en el país y en otras ligas caribeñas, la pregunta. ¿Por qué MLB no le toma en cuenta esa parte a la Liga Dominicana? ¿Por qué le deja pasar por alto ese requisito de llevar a cabo pruebas antidopaje a los peloteros? Sería interesante escuchar la opinión, por un lado, de Vitelio Mejía de Lidón y de Eric Almonte de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Sería interesante escuchar sus opiniones al respecto.